Bueno, recibimos para terminar nuestro programa de hoy a uno de los congresistas con más experiencia en política, ha sido ministro de Justicia, ha sido congresista desde hace más de 30 años, la primera vez, ¿no? No, disculpe que se lo recuerde, pero es bueno que la gente sepa experiencia, tiene usted. Y se ha reunido con la bancada de la que es miembro, la de APP, hoy con el primer ministro Alberto Tárola. ¿Qué ha sacado de positivo de esa reunión, señor Saluana? Bueno, primero que hemos sido siete parlamentarios de Alianza para el Progreso, respondiendo a una gentil invitación del Premier, nos ha hecho conocer los puntos de vista de manera genérica sobre la propuesta que él va a llevar al Congreso de la República, una propuesta de gestión, de reactivación económica, de generación de empleo, de transferencia de recursos, de ministros comprometidos con las provincias, con el interior del país. Me parece una vocación de armar un shock económico a través de lo que le llaman punche Perú. Entonces, nosotros como provincianos nos alegran, nos parece bien, hay que mover los resortes del Estado que han estado un poquito, digamos, distraídos en otros temas de menor importancia, ¿no? Y hay que poner a trabajar básicamente a través de funcionarios competentes. Le hemos dicho, por ejemplo, que hay ministerios claves que manejan importantes recursos y que tienen que ver con proyectos de obras públicas en las provincias, ¿no? Transportes y comunicaciones a través de provías, por ejemplo, maneja puentes, caminos, carreteras, ¿no? Vivienda, agua, saneamiento, canales de evacuación de aguas pluviales, techo propio, etcétera. O sea, recursos están. Necesitamos un Estado que funcione, que camine. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de organización debe adoptar ese Estado? ¿Qué tipo de institucionalidad para integrar estos problemas? Porque son multisectoriales. Así es. Primero, estabilidad. Estabilidad en el aparato público. No podemos estar ya cambiando cada 30 días o cada 15 días viceministros, directores. Yo le explicaba, le contaba al primero Tavrola, que en el caso de Provías, descentralizado, por ejemplo, que tiene que ver mucho con caminos y puentes en los gobiernos regionales y en municipios, ha habido en estos 17 meses de la gestión del expresidente Castillo, 14 o 15 directores. O sea, uno cada 30 días. Entonces, ¿cómo se pueden desplegar políticas? Deciríamos que el recorrer en otros ministerios, pero lo que nos dice usted es como para que no se haga nada. Así es. Y en otros no había viceministros. O en otros no se utilizaban los recursos, se utilizaban mal. O también, como en el caso de las vacunas, estas, bivalentes. Estaban ahí y nadie sabía. Estaban ahí. He escuchado ahí a la colega portalatino pretendiendo dar una argumentación que no corresponde. Esa gestión debió informarle al país que habían las vacunas y que había que utilizarlas. De esa manera se ha manejado el Estado y le hemos pedido ahora al Premier evidentemente que haya eficacia, que haya coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales que acaban de entrar con total legitimidad. ¿Pero qué modalidad propone usted para que todos estos proyectos diferentes, esas iniciativas diferentes puedan cristalizarse y ser operativos? Un proyecto de inversión pública, según InvierteP, tiene varias etapas. Entonces, necesita en cada una de ellas tener primero funcionarios competentes. Cada ministerio ya tiene sus carteras. O sea, el MTC tiene, por ejemplo, los puentes que se tienen que construir el año 2023. Los puentes que tienen que hacerse sus expedientes técnicos. En el caso de Madrid, por ejemplo, tengo un puente importante que se llama el Puente Carlos. Va a ser el puente más grande del país, más grande inclusive que el Puente Billingwood, que está sobre el río Madre de Dios. Carlos, pero no por el rey de Inglaterra, ¿no? No, no, en todo caso su tocayo, ¿no? Es un puente que uniría a Tambopata con la provincia del Manu. Sacaría del aislamiento a toda una provincia con 1.200 metros. ¿Hacia el Cusco? No, la provincia del Manu es Madre de Dios. Evitaría que nos demos la vuelta justamente a lo que tú dices, porque ahora para ir al Manu necesitamos ir por Paucartam, en una ruta de más o menos 16 horas, una carretera que está en pésima. Ahora lo haríamos por ese puente y ya hay carretera que está viniendo de salvación hasta la Comunidad Nacional de Diana. ¿Plata hay para financiar estas obras? Sí, exacto. Este año, por ejemplo, se le ha puesto a ese proyecto más o menos 1.800.000 soles para terminar ya el expediente técnico. Si se acaba en el plazo que corresponde, quizás ese puente, como otros a nivel nacional, si hay funcionarios competentes y se cumplen los contratos, podríamos estar ejecutando en el año 2024. Pero lo que usted está proponiendo hace recordar un poco al modelo que se adoptó en el norte, especialmente después del Niño Costero, crear una agencia específica que contratara bajo modalidad de gobierno a gobierno y que reuniera, con algunas garantías de lucha contra la corrupción más serias, las obras múltiples, eran cientos de obras, para las 13 regiones que se vieron afectadas por el Niño. ¿Es algo de ese tipo lo que está preguntando usted para el sur andino? Específicamente, sí. Sur andino y selvático. Me adelantaste, exacto, madre de Dios. Esto a raíz de esta propuesta de algunos ciudadanos y sectores del sur del Perú de armar una suerte república independiente. Yo obviamente no... Hemos escuchado... Sí, lo he escuchado al colega Martínez. A un colega arequipeña que estaba muy disgustado con un paisano del Felipe Domínguez. Obviamente yo no comparto esa posición, pero como ciudadano del sur trato de entender y obviamente conozco, he estado en Arequipa, Cusco, Puno, y puedo hablar un poquito entendiendo a mis paisanos del sur. ¿Qué es lo que entiende de su descontento? Yo lo que creo es que en realidad hay una sensación de marginación, de discriminación, que el Estado no hace obra pública, que no se invierte, que no se solucionan los problemas, y que hay una suerte de marginación histórica. Por eso ellos siempre hablan de los temas de la historia, de la colonia, el pongaje, el vasallaje que se vivió en el tiempo de los latifundios. Todo eso son remanentes históricos que afloran en un momento de conflicto. Pero lo concreto es que el sur en realidad no ha recibido la atención en obra pública, en presupuestos que todos hubiésemos querido. Entonces yo le he planteado en la mañana de manera directa al Premier que hagamos una suerte de un símil de lo que se ha hecho en el norte. No habla de reconstrucción con cambios, sino de una inversión pública directa a través de una entidad autónoma, una suerte de plan Marshall en el sur que permita utilizar... El plan Marshall que permitió que se reconstruyese en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó en escombros. Alemania ha destruido el aparato industrial, pues arrasado, y mira lo que es ahora. Y permitió que en muy poco tiempo puedan recuperarse esos países. Así es, así es. Entonces podamos invertir para cerrar brechas básicamente en educación, salud, vialidad, promover las actividades productivas, que es un sector agrario muy fuerte en el sur del Perú, pero brindarle las atenciones que correspondan. ¿Y cómo reaccionó el primer ministro Taro cuando usted habló de una agencia que centralizara la inversión del Estado? Y me imagino que el uso del canon también, ¿no? Porque ese es otro problema que hay mucho ahí. Efectivamente, cuando uno revisa los recursos presupuestarios y la inversión pública en el sur del Perú, se encuentra con serios problemas de capacidad de gasto, como en general es en los gobiernos regionales, municipales, y también en el gobierno nacional. Hay que recordar, mira, que en todo el aparato estatal, el 2022 que ya terminó, no hemos invertido 23 mil millones de soles. O sea, necesitamos... Hemos desperdiciado la posibilidad de usar ese dinero para justamente satisfacer las demandas que usted dice causa un descontento que usted comprende. Efectivamente. Y ahora, si revisamos las cifras también del canon minero que no se utilizó en Cajamarca, en Áncaz, en Arequipa, en Puno y en el Cusco, que es mucho más clamoroso, estamos hablando de miles de millones de soles. Entonces, podríamos establecer esta entidad autónoma, como se trabajó en el tema de los panamericanos, de gobierno a gobierno, y establecer prioridades de obras, de proyectos de inversión pública claves. El hospital Lorena está 10 años sin poder concluir. Increíble, el Lorena es el símbolo. Ahora, sin embargo, hay un punto, hay un descontento, dice, entre nuestros compatriotas del sur en general, por la falta de obras públicas. Pero Lorena, prueba también que hay una complicidad de las autoridades regionales. No se puede echar todo bajo la responsabilidad del gobierno central. Efectivamente. Y no solo eso. O sea, lo que pasa es que acá se mezclan una serie de cosas. El reclamo de legítimo, el sentimiento legítimo de un sector de la ciudadanía, pero también se mezcla con intereses políticos, nacionales y extranjeros. Viene Evo, ¿no?, con su discurso separatista, que el Runa Sur, etcétera. Y de alguna manera, pues, olivianta, ¿no?, y exacerba ya a un sector social que está un poco desalentado por la escasa inversión pública. Y además, por la falta de inversión de los propios gobiernos regionales y locales, ¿no? Porque el monto del canon minero que no se utiliza es más o menos el 30 o 40% del canon captado, que son más de 6 mil, 8 mil millones de soles en los últimos años. Entonces, recursos hay. No hemos tenido la capacidad de utilizarlos. Y lo peor es que ahora, en este escenario de confrontación con el Congreso, se le atribuye la culpa al Congreso como que el Congreso hubiese obstruido para la ejecución de esas obras públicas que, evidentemente, no es lo correcto, ¿no? Entonces, yo le he planteado eso. El premier lo ha recibido de buen agrado. Yo le he planteado, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, tenemos el Hospital San Martín de Iberia. Cuatro hospitales, ¿no? Hay dos que son claves. El de Iberia, con 105 millones, que le he propuesto que en el siguiente crédito suplementario se le dé una partida inicial de 30 millones de soles. El Petar Tambopata, que es un proyecto de tratamiento de aguas residuales con 250 millones, que lo tiene manejando por inversión hace varios años, que lo anunció el premier Bellido, lo anunció la premier Mirta Vázquez y hasta ahora dos inicia la ejecución. Esos proyectos la gente sabe que existen, saben que deben ejecutar, dicen, ¿pero qué sucede? Pasan los años, los problemas se acrecientan y obviamente no se ejecutan las obras pese a que hay los recursos. Entonces, eso genera desaliento y los mensajes a veces radicales, de reclamo a veces hasta violentos, prenden esos sectores sociales, pero creo que hay que dar una respuesta democrática, técnicamente viable y obviamente trabajando conjuntamente congreso, gobiernos regionales, locales y el poder ejecutivo. O sea, si he comprendido bien su imagen de la realidad en el sur del Perú hoy, es que hay un descontento profundo ante la percepción de que no hay obras públicas, de que no ha llegado el dinero, aunque estaba destinado tanto del presupuesto central como del canon. A esto se añade un resentimiento histórico, nos dice usted, que usted lo comprende y lo siente allá. Y encima de esto, hay intereses de grupos extremistas y de grupos de actividades ilegales económicas que lo que quieren es seguir amparados como aparentemente estaban bajo el gobierno de Pedro Castillo. Claro, o sea, el tema es que quieren cosechar a río revuelto, ganancia de pescadores, dice el viejo adagio popular. Entonces, lo que hay que hacer es explicarle a la ciudadanía, hay que mejorar también los sistemas de comunicación. La población no sabe, por ejemplo, que en el caso de Arequipa, los gobiernos regionales y nacional, regional y local, no han invertido ni siquiera el 65% de su presupuesto. Y eso es mucho. En el caso de Puno, está llegando creo al 75, 76%. Entonces, recursos han habido, pero nuestras propias autoridades regionales no han sabido ejecutar o quizás también han terminado en los centros de reclusión por los actos de corrupción cometidos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el Cusco, que es un lugar donde hay tanta protesta, tanto reclamo, los dos últimos o previos gobernadores regionales están en este momento en el penal de Kencoro. Sí, sí. Ahora, ¿qué teme usted para mañana? No, yo, verdad que yo pienso, percibo que la ciudadanía está entendiendo de que ya hay un cronograma político, que hay una crisis y que esa crisis ha sido resuelta dentro de los espacios democráticos y las instituciones establecidas en la Carta Política han actuado como corresponde. ¿Qué pedía la ciudadanía? Adelanto elecciones, ya tenemos adelanto elecciones, acortamiento del plazo de los congresistas y de la presidenta, perfecto, los congresistas ya no van a estar los cinco años para los cuales fueron elegidos, vamos a estar tres. Entonces, ya hay un cronograma de salida a la crisis política y explicarle a la ciudadanía, Fernando, que no se puede hacer elecciones como algunos sectores plantean de manera irresponsable en el propio Congreso, no elecciones mañana, en abril, en mayo y te dan meses subjetivamente según su criterio particular para la tribuna. Cuando el presidente del jurado, de Renier Quidiombe, te han dicho, señores, si queremos unas elecciones transparentes, legítimas, que después nadie diga estas no valen, hay que impugnar, no hay que reconocer, hay que levantarnos, marcha, movilizaciones, requiere mínimamente 14 meses porque hay pasos, hay fases. Eso hay que explicarle a la ciudadanía. Hay que cambiar nuestro modo de representación. Siempre se cita el ejemplo de Madre de Dios porque usted es el único congresista que hay de Madre de Dios y entonces se propone ir, por ejemplo, a un Senado como propone Fernando Tuesta con miembros, dos para cada región, independientemente de la población que tenga, lo cual beneficiaría naturalmente a Madre de Dios en relación a las regiones con más población. ¿Estaría de acuerdo con una fórmula de ese tipo? Sí, mira, en 1956 Madre de Dios que es el ejemplo que yo lo escuché al señor Tuesta dando el ejemplo, en 1956 Madre de Dios tenía un senador y tenía dos diputados y ese tiempo... Y ahora solamente hay un congresista que es usted. Desde el 80 que éramos 20 mil habitantes hay un solo parlamentario y ahora somos más de 200 mil. Bueno, pero ese único aparentemente ha convencido al primer ministro de tomarse en serio la creación de una agencia específica para el sur de nuestro país para que pueda concentrar el impulso de las obras públicas y del cano. Sí, yo lo noto al premier una persona bastante receptiva, tiene unas características políticas importantes, sabe escuchar y obviamente valora que vamos y le decimos con sinceridad, con honestidad. Señor Sarguana, ojalá que su optimismo esté fundado y que pronto veamos iniciativas porque nos ha convencido de esta triple carencia en el sur de obras públicas, uno, de aliviar el resentimiento en sus expresiones múltiples que vemos y que la policía haga el trabajo de impedir que la criminalidad se acapare de poderes allá. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga muy buenas noches usted y que nos traiga siempre buenas noticias de su región de Madre de Dios, que nos diga cuando se inaugure ese Puente Carlos que ya me ha provocado de ir al Manu por una vía alternativa. ¡Gracias!